¡Victoria del Madrid por tres goles a cero ante el Eibar en el encuentro de la jornada número 31 de la Liga BBVA disputado en el Santiago Bernabéu! Encuentro previo al regreso del Madrid a la Liga de Campeones en esa eliminatoria que le va a medir al Atlético de Madrid. Triunfo cómodo del Madrid, cimentado sobre todo en un muy buen primer tiempo de los hombres de Ancelotti que se van a los 73 puntos. Con esta derrota el Eibar se queda con los 31 que tenía antes de su visita al Bernabéu. Un Madrid con muchos cambios y un Madrid donde en esta acción envió dos balones al poste y vio como el árbitro anulaba bien ese gol de Javier Hernández Chicharito que fue una de las novedades en el once inicial del equipo de Ancelotti. Ahí ven, primer tiro al poste, segundo tiro al poste y ahí como pueden comprobar efectivamente está en posición antirreglamentaria Chicharito. En este lanzamiento de falta iba a llegar el primero de los tres goles del Madrid. Lanzamiento centrado que bota justo delante de Xavi Rureta que puede hacer muchísimo más para evitar el gol de Cristiano. En el primero del Madrid, trigésimo octavo de la temporada para el portugués que al final pudo ser de la partida ya que el comité de competición le quitó la cartulina amarilla que era la quinta. Y que vio en el partido entre semana contra el Rayo Vallecano justo después del gol pudo marcar el segundo Cristiano pero echó el balón fuera tras esa asistencia de Javier Hernández Chicharito. Ahí ve la repetición, no hay fuera de juego y el error de Cristiano en la finalización. Más del Madrid que sobre todo a partir del minuto 15 llegó con mucha facilidad a la portería de ese hombre de Xavi Rureta. Lo intentaba Javier Hernández Chicharito que empezaba a afinar puntería ya que él iba a ser el autor del segundo gol. En esta jugada, Jesús para Arbeloa, el centro para el remate. El mexicano, cuarta diana de la temporada para Chicharito Hernández. Ha tenido muy pocos minutos este curso, muchos menos de los esperados. Ha acabado jugando todo el partido contra el Eibar y se va a los 336 minutos en todo el curso, que es muy pero que muy poco. Cuatro goles para el ex del Manchester United y del Chivas de Guadalajara. Antes de la conclusión del primer tiempo, más llegadas del Madrid. Disparo de Cristiano haciendo trabajar a Irureta. Ahí ven la repetición del tiro del jugador portugués. Imágenes ya de la segunda mitad donde el Madrid bajó algo la intensidad, pero donde el Madrid dispuso de oportunidades, como esta de Luka Modric. Un segundo tiempo donde los blancos iban a notar el tercer gol. Ahí ven la repetición de esa buena oportunidad de Luka Modric. Más del Madrid, jugada de Cristiano, que habilitaba de esa manera a Arbeloa. El centro de Arbeloa lo remataba fuera el mexicano. Lo remataba fuera Javier Hernández. Ahí ven el detalle en el pase de Cristiano al centro. De nuevo de Arbeloa para el remate de Chicharito. Y otra oportunidad del Madrid. De nuevo Chicharito. Su remate golpeaba en el cuerpo de Miquel Arruaparrena. Ahí ven la repetición de esa buena oportunidad que tuvo el conjunto de Carlo Ancelotti. Un Madrid que iba a marcar en esta acción el tercer gol. Lo iba a hacer Gesé. Ahí ven su disparo. Y su gol, un Gesé que fue titular. Y que trata de recuperar sensaciones tras esa larga lesión que le dejó durante tantos meses fuera de los rectángulos de juego. Segundo gol esta temporada de Gesé Rodríguez, el jugador canario. Su disparo cruzado para batir a Xavi Rureta en el 3-0 definitivo. Un Madrid que pudo marcar el cuarto cuando casi aprovecha ese error delillo castellano. Cristiano para Isco. Eisco probaba a Fortuna. Blocaba la pelota. Xavi Rureta. Al final, en el Santiago Bernabéu. Triunfo del Madrid por 3-0 contra el Eibar. Real Madrid 3-0.